Bendiciones, queridos hermanos. Soy Padre Claudio de la Misión Ruaje en el Mundo. Y os invito hoy, 20 de febrero de 2020, a rezar el Santo Rosario por las intenciones de la Santa Virgen María, por la paz en el mundo, por la unidad en la familia, también por las vocaciones y por respetar la vida, desde el inicio hasta el final. Todas estas intenciones unidas en el corazón de la Virgen María nos harán más fuerte, más alegre, nos hará hijos de Dios que recen unidos en el corazón de la Virgen en una sola voluntad, la del Padre. Recuérdate que si hay paz en tu corazón, mamá, papá, que me escuchas, puedes transmitir a tus hijos la unidad en esta familia. Y con esta paz en tu corazón también se puede construir una nueva vida, se puede dar esperanza y también se pueden nacer y dar más vocaciones. Por eso todo está unido en una sola voluntad, la del Padre, la que nos quiere ser felices. Y en este rezo de Rosario, recuérdate que Padre Pío decía que el Rosario es como un látigo para el demonio. Le confesaba el mal también a un exorcista diciendo que cuando rezas el Rosario, al mal, al demonio le duele la cabeza. Por eso te invito, si eres familia, rezalo también en la familia, si eres comunidad, rezalo. Y si puedes, todos los días. Dios te bendiga, la Virgen María te proteja. Una bendición en su divina voluntad, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la Virgen María te proteja siempre.